Hay mucha expectativa en el tren de gobierno en torno al nombramiento del próximo ministro de medio ambiente. Ya si es digamos prudente hablar de este tema, algunos colegas se adelantaron en hacer especulaciones apenas a horas de lo que pasó en el despacho del ido a destiempo ministro Orlando Jorge Mera. Pero miren, hay dos figuras. Una de ellas es el ingeniero Ramón Alburquerque. Hay mucha gente internamente en el PRM apostando a que Luis Abinader le nombre. Pero para nadie es un secreto, digamos, la apatía que despierta la figura del ingeniero Ramón Alburquerque en el entorno empresarial del partido. Ahora bien, yo no dudo, a mí no me sorprendería que en un punto X gente como Lisandro Macarrulla apueste a que en aras de que el partido vaya unido en el 24 y facilitar aún más el hecho de que pase la reelección, él ceda, momentáneamente ceda y permita que una figura tan polémica como el ingeniero Alburquerque sea finalmente ministro de medio ambiente. Pero este asunto no es tan fácil porque que si se aplica esto como una estrategia para asimilar al ingeniero Alburquerque, tenemos que saber que el ingeniero que es amén de erudito, es una figura que usted puede decir que se la sabe todas en el ámbito político. El ingeniero sabrá al vuelo que eso busca ser una maniobra para conquistarlo. Entonces, si desde fuera hay mucha gente que entiende que él es el candidato idóneo, pues tenemos que ver cuál será su decisión. ¿Aceptaría finalmente el ingeniero Ramón Alburquerque ser ministro de medio ambiente sabiendo en su foro interno que eso significa que ya él no puede seguir siendo una oposición interna a Luis Sabinader? Eso pudiese ir en la línea. Oigan bien, ya aquí me estoy extralimitando. Pero si el ingeniero Alburquerque ve o siente que eso va en la línea de tener a una figura como Guido Gómez Mazara de candidato vicepresidencial, entonces las cosas pudiesen cambiar para bien. Y eso quizás lo anime a decir sí. Pero aquí entra en juego otro asunto. Está dispuesto el ministro de la presidencia a tener a Guido Gómez Mazara de candidato vicepresidencial y a Ramón Alburquerque de ministro de medio ambiente. Y digo esto con nombre y apellido para que se sepa, para que quede claro que la principal figura en el palacio que está opuesta a este tipo de acuerdos en donde el ala política del PRM gana es Lisandro Macarrulla. Ese es el juego de poder ahora mismo. Ustedes lo saben, aquí lo hemos dicho. Otros comentaristas han hablado de los empresarios o popis del PRM por un lado y otros han hablado de los guaguaguá, que son los políticos. Y es ahí donde a mí me resulta difícil. Claro, todo puede pasar en política. Puede ser que de repente un día Lisandro Macarrulla amanezca y diga, no, vamos. ¿Quién es? ¿Es Guido vicepresidente? Guido, ya no es David Collado, que es el que yo quiero. Ministro de medio ambiente, Ramón Alburquerque, que venga. Ahora, amén de la voluntad de Macarrulla, lo cierto es que hay una corriente que postula que se debe nombrar a Ramón Alburquerque en ese ministerio. Y en realidad, señores, en realidad, si usted va a la oposición y se da cuenta de qué manera o en qué términos se refieren a Ramón Alburquerque, Alburquerque, ahí usted puede darse cuenta o apreciar el peso político interno de ese señor. En el PLL dicen, Luis tiene un problema con el ingeniero. En la fuerza del pueblo dicen, yo no sé qué va a hacer Luis con Alburquerque. Porque desde fuera se entiende que Alburquerque más Guido Gómez Mazara tienen la fuerza para provocarle un serio problema a Luis. Y yo di un dato en estos días que sé que quizás de repente usted no lo tomó al vuelo. Señores, si el PRM logró capitalizar la estampida del PRD se debe a que literalmente Guido Gómez Mazara le vació el PRD a Miguel Vargas Maldonado y lo llevó al PRM. A Luis Abinader le conviene, oigan esto que voy a decir, a Luis Abinader le conviene que Miguel Vargas Maldonado siga siendo el presidente del PRD. Porque si se produce un golpe de estado en ese partido y termina saliendo Miguel Vargas Maldonado, entonces el mismo elemento que le vació el PRD y le llenó las filas al PRM, Guido Gómez Mazara, se pudiese ver humanamente tentado a hacer lo mismo a la inversa y llevarse esas bases descontentas del PRM al PRD, ya siendo el presidente de ese partido o negociando o poniéndose de acuerdo con una figura que pueda ocupar esa posición en el PRD. Miren cómo son las cosas en el juego de poder y por qué no es inteligente subestimar a ciertos elementos y figuras de peso. Y esto suele ocurrir, o sea, subestimar cuando usted tiene el poder, cuando usted es presidente de la república y cree que todo lo puede. Para mí lo inteligente es que Luis Abinader hable con Lisandro Macarrulla y le diga, mira, tenemos que resolver esto ahora. Tenemos que ir unidos al 24. Vamos a hablar con el ingeniero Alburquerque. Vamos a hablar con Guido Gómez Mazara y vamos a resolver esas diferencias. Luis Abinader tiene que entender que a los empresarios no les importa mucho eso, porque los empresarios apuestan a guisar con todos los gobiernos. Ahora bien, hay algo que ayuda en este caso y es el hecho de que los vicini, oigan bien, los vicini no tenían una relación tan armoniosa con Danilo Medina. La tienen más con este gobierno. Y eso le puede servir a Luis Abinader para decirle a Macarrulla, vamos a hacerlo ahora. Tú estás guisando más ahora que con Danilo. Tú lo sabes. Eso se puede capitalizar. Vamos a ver qué pasa, señores. Yo me quedo momentáneamente de brazos cruzados esperando a ver el nombramiento del próximo ministro de medio ambiente para saber por dónde anda la cosa. Es un asunto que depende de dos. De que Luis decida nombrarlo y de que Ramón Alburquerque entienda que no es tan mala idea decir que sí. Gracias a toda la gente que nos está apoyando en Patreon de verdad de todo corazón. Si tú eres de los que quieres que este proyecto se mantenga en pie expandiéndose con equipos y personal humano, puedes entrar aquí ahora mismo a la etiqueta que sale. Haces clic y entras y ves todas las opciones de aporte que van desde un dólar. Ustedes literalmente se convierten en los financistas de Impolíticamente Correcto. Gracias por apoyarnos y por ayudarnos a mantenernos haciendo lo que nos gusta, lo que nos agrada, que es una comunicación divergente. Una comunicación cuyo único compromiso está en premiar tu tiempo. Oye bien, premiar tu tiempo. Queremos comprar más equipos, pero ¿para qué? Para tener cada vez mejor imagen, cada vez mejor audio, tener más diversidad de cosas que ofrecerte. Por eso tenemos el Patreon habilitado. Recuerda también suscribirte si no lo has hecho, comentar, dar like, dislike también y compartir estos contenidos. Viaja Tours tiene una oferta muy interesante para las parejas, esposos, esposas de República Dominicana. Vámonos del 18 al 20 de noviembre, digamos de retiro especial, donde nos encontraremos con el pastor Carlos Peña y otros conferencistas para hablar, dialogar, conversar sobre la vida en pareja. Reforzar nuestros matrimonios en un ambiente muy acogedor. Más información al teléfono que ves en pantalla ahora mismo. El dilema moral de Orlando Jorge Villega Orlando Jorge Villega es hijo de Orlando Jorge Mera, nieto de Salvador Jorge Blanco. Es el CEO de Falla Media, una plataforma de YouTube y presumiblemente también un canal en caso de que decida expandirlo. Es también diputado, ha presentado unos cuantos proyectos de ley sumamente interesantes. He conversado varias veces con él, pero tiene un dilema moral y ético. Porque Orlando Jorge Villegas es un demócrata, es una persona que sabe discernir de su criterio de cara al de los demás y tiene algo sumamente, yo no sé si decir noble, pero es un poco peculiar en la política dominicana. No es la persona que va a tratar de imponerse sobre la base de que yo pienso así, entiendo que es lo correcto, tú no piensas como yo, tú estás mal, me impongo, nada es que ver. Es una persona democrática. ¿Y dónde está el dilema moral de Orlando Jorge Villegas? En que el señor Miguel Cruz pide que le dejen hablar para que se dé a conocer su versión de los hechos. Él es un demócrata. Y en función de esa condición que, digamos, no es algo ontológico, lo aprendió en el camino, amén. Pero como demócrata, en efecto, él no debería oponerse a que eso ocurra. No debería hacer traba en lo más mínimo. No estoy diciendo que lo sea, no. Estoy hablando del demócrata al cual en su foro interno no le interesa que dejen hablar a la persona que cegó la vida de su padre. Ese es el punto. He ahí el dilema. La condición de demócrata es un asunto social versus el peso del imperativo consanguineo, que también, desde luego, se refleja en el ámbito de lo moral. Ese lazo consanguineo que es, en términos epifenomenológico, oigan bien, es el reflejo de ese aspecto moral que conlleva a despreciar eso. En el sentido de que se trata del hombre que le cegó la vida a su padre. No, ahí hay un, hay un, digamos, debe haber un drama interno. Déjenlo hablar. El demócrata, por un lado, pide que lo dejen hablar. Orlando Jorvi llega en su condición de demócrata consumado. Pero por el otro está el hijo emocionalmente afectado. Es un dilema, señores. Es un dilema que, como usted comprenderá, el hijo dirá, ¿qué es lo que va a decir ese tipo? ¿Qué es lo que él tiene que decir? ¿Qué tiene que aportar él a todo esto? Y con toda su certeza, él puede estar esperando que lo que diga Miguel Cruz sea una especie de aniquilación moral. Porque ya lo hizo biológicamente. Y si no le empezó a hacerlo biológicamente, pues, ¿de qué le va, o por qué tiene que pensarle aniquilar moral y socialmente a su padre? Ese es el dilema, señores, de Orlando Jorge Villegas. Un muchacho que puedo decir, porque puedo dar fe y testimonio, porque lo he tratado, de que es un demócrata. Y apuesta a eso. Pero ahora ese demócrata tiene que enfrentarse a la tentación de salir a la luz pública y decirle a todos, no hay por qué dejarlo hablar. O hacerlo de manera disfrazada al decir, ¿y qué es lo que él tiene que decir? Pero la frase, ¿y qué es lo que él tiene que decir? O incluso cuando dice, él va a decir embustes, o va a decir mentiras. Eso es lo mismo que decir, no lo dejen hablar. Porque él va a decir embustes, es básicamente, o mentiras en torno a mi padre. Es básicamente una forma evidente de protegerte. Pero tenemos que comprenderlo, tenemos que entender eso. Es un dilema, señores, muy fuerte, entre tu condición social de demócrata versus el aspecto del hijo. Dicen por ahí, y esto no creo que sea desacertado, sangre pesa más que el agua. Orlando Jorge Villegas ha de estar viviendo esto de la manera, o sea, este refrán, de la manera más cruel humanamente posible. Pero ahora, en torno a Miguel Cruz, yo tengo una primicia. Señores, yo nunca me voy a cansar de decir de que en República Dominicana nada es casual. Y que la política es el terreno donde menos abunda, donde menos crece y germina la coincidencia, lo aleatorio, lo contingente. No es que no se dé, porque caramba, pertenece al ámbito de lo humano el azar. Y la política se hace o se lleva a cabo por seres humanos. Pero, pero no, miren, este tema de dejar hablar a Miguel Cruz es un tema de sumo interés a nivel de círculos de poder. Y paso a explicar. Hay una figura, una figura de este gobierno, que está próxima a ser involucrada en un tema que puede causar ruido. Y por lo tanto, no le interesa a esa figura que ese tema se manifieste, se propague, se difunda, etc. ¿Y qué es lo que está haciendo esta figura? Bueno, el tema de Miguel Cruz lo que tiene que decir, lo que plantea es básicamente convertirlo en un tema trending, en un tema tendencia por un buen tiempo, hasta que esa persona pueda resolver lo otro y dejarlo totalmente opaco. Oigan bien, eso que están viendo ustedes en redes sociales, ese tema de que hay que dejar hablar a Miguel Cruz, eso de que estamos en una sociedad democrática, no podemos cercenarle su derecho a hablar, yo no me estoy metiendo en el debate de si eso procede o no. En teoría procede, pero ese no es el tema. Lo que estoy revelando es que esa corriente de pensamiento es artificial. Se quiere convertir en un tema trending para opacar lo otro. O para que sea el tema que ocupe nuestra atención en el debate nacional, mientras esa figura logra ganar tiempo con lo otro. ¿Y cómo se manifiesta esto o cuál es la lógica que opera? Bueno, muy simple, quien quiere sacar el tema en contra de esa figura política del gobierno, no lo va a hacer mientras este tema sea tendencia. Porque si tiene un tema con el cual competir, entonces la atención se divide, se fragmenta y el impacto no es el mismo. Ambas partes lo saben. Una de ellas está precisamente promoviendo ese tema, tratando de colocarlo artificialmente ante la opinión pública. Debemos dejar hablar a Miguel Cruz, por un lado. Otros, no tiene por qué decir absolutamente nada, etc. El punto es que el tema como tal, el debate en sí, es fabricado. Son muy pocas las veces, señores, a pesar de la apertura que tenemos en redes sociales, en las que un tema logra convertirse en tendencia cuando se trata de tema político de manera orgánica. Se da, pero todos esos hashtags que usted ve en un 90% son prefabricados. Oiga bien, en un 90% son prefabricados. La próxima vez que usted vea este tema de Miguel Cruz y el debate de que si hay que dejar o no que el susodicho hable, ya sabe usted por dónde es que va realmente la cosa. Gracias. Gracias.